De Céspedes el Arrebato y de Agramonte la Virtud José Martí Aún siendo Agramonte de Camagüey, que lideraba las únicas tropas mambisas que se autoabastecían, en el 2017 viene Florida de Cuba, municipio de Camagüey, a decir Carlos Manuel de Céspedes la Virtud Revolucionaria. Recordemos, de Céspedes el Arrebato y de Agramonte la Virtud. Las contradicciones son el resultado casi necesario de la defensa de una mala causa. Félix Varela José Martí, que era un adolescente cuando hace 145 años comenzó la Revolución Cubana, cada 10 de octubre lo conmemoró, y hay como una parte sustancial de su producción intelectual, de su oratoria, son sus grandes discursos por el 10 de octubre. Y ya que el Señor menciona los discursos del apóstol, aquí compartimos uno con ustedes. Discurso de José Martí en Harmon Hall, New York, el 10 de octubre de 1890. Los pueblos como los volcanes se labran en la sombra, donde solo ciertos ojos lo ven. Esto recuerda mucho a lo que decía el Venerable Padre Félix Varela, que es la condición del alma que permite ver lo verdadero. Continuemos. Los pueblos como los volcanes se labran en la sombra, donde solo ciertos ojos lo ven, y un día brotan hechos coronados de fuego y con las flamas adiantes, y arrastran a la cumbre a los desiertos y apacibles de este mundo, que niegan todo lo que no desean, y no saben del volcán hasta que lo tienen encima. ¿Cuánto nos ha sucedido esto en la historia, señores? Confiamos en Machado y no vemos el volcán hasta que lo tenemos encima. Confiamos en Batista y no vemos el volcán hasta que lo tenemos encima. Confiamos en Castro y no vemos el volcán hasta que lo tenemos encima. ¿Cuántos volcanes necesitamos? Y a propósito, José Martí decía, Céspedes es como el volcán imperfecto que viene desde las entrañas de la tierra. Carlos, jamás te perdonarán lo que hiciste. Otros, llegarán sin temor a la pira, donde humean, como citando con la hecatombe nuestros héroes. Yo tiemblo avergonzado, tiemblo de admiración, de pena y de impaciencia. El verdadero hombre, el único hombre práctico, cuyo sueño de hoy será la ley de mañana. Aquí menciona Víctor Hugo, que decía, Nada mejor que un sueño para engendrar el porvenir, pues la utopía de hoy será carne y hueso de mañana. Continuemos. Señores, hemos venido explicando que nos fuimos por la revolución francesa, y mira lo que José Martí dice, Y si falla, es que el deber no se entendió con toda pureza. No defendimos los fundadores, señores. Sencillo. Continuemos. Señores, no estamos aquí para decirnos ternezas mutuas, Deben regresar los tiempos de espada. Continuemos. Pero hierra el que diga, Que saben que el hombre se deshonra cuando deshonra a los demás, Ni a su patria conocen. La patria oculta y verdadera, Que está allá, en la certeza de lo que no se ve, Más alta y más segura que cuantas manos pudieran atreverse a ella, Ni nos conocen a nosotros. Si esa plaga de milicia desocupada fuese una de las que nos hubiese quedado después de la guerra, Si con la golosina de la pereza o el hábito de mando hubiese acabado este o aquel militar, Por hacer de su gloria a escabel de su ambición o mercancía de patriotismo, Si los que despertaron a nuestra libertad virgen, O sea, los fundadores, Y los que escoltaron diez años por los montes pudieran volver a clavarle en el corazón la lanza gaucha, Si con la cubierta de echar abajo una tiranía se estuviese preparando otra. Otros cubanos serán los que lo vean, Que nosotros que estamos aquí, Y sabemos por qué estamos, No lo vemos. Otros cubanos serán los que consientan, Porque nosotros, Mientras nos quede lengua y manos, No lo hemos de consentir. Pero aun cuando semejante crimen estuviera en preparación, Como si se pudiera hacer que los defensores de la libertad se convirtiesen en sus asesinos, No sería a este o aquel pretendiente militar errante por oficio despótico por naturaleza A quien habría que temer, Ni a los tenientes ciegos que fueran en su pasión hasta ser infieles a la patria Por ser fieles a un jefe y traidores del bien público, Por su misión servir a su capitán, Si no a los hombres civiles sin propósito ni carácter, Que por su pusilanimidad en la acción, Excitan el justo desdén de los que son capaces de ella, Y que con sus rencillas aldeanas y sus hábitos de consentimiento, De lujo y de lisonja, Hacen posible en las repúblicas nuevas el dominio militar osado y hábil. Señores, esto recuerda muchísimo a la expresión del padre Félix Varela, En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano. La ignorancia es el agente de la tiranía, El soldado estúpido, El opresor de la patria, Y una máquina que solo se mueve por la voz de su artífice. Continuemos. El político de razón es vencido en los tiempos de acción, Vencido y despreciado, O usado como mero instrumento y cómplice, A menos que, a la hora de montar, No se eche la razón al frente y monte. Señores, y hasta aquí el discurso de José Martí, Aquel 10 de octubre de 1890 en Nueva York. Ahora continuemos con esta batalla, ¿no? Contra el monstruo que es llamado Ignorancia, De apellido absurdo, Y de segundo apellido, Defensa de absurdos. Continuemos. Recordar la frase genial del apóstol, Los ideales de esta patria, Asociada inevitablemente desde el principio con la idea y el ideal de la revolución. Desde el principio nuestra revolución es una sola. Esperamos que ahora les haya quedado mucho más claro que el hecho de no conocer a José Martí realmente y no conocer el pensamiento fundador haya resultado en que este señor esté diciendo que en efecto la revolución cubana es la continuación de aquella revolución que comenzó Carlos Manuel de Céspedes. Como diría el venerable padre Félix Varela, el primer error es el inicio de toda división. Por ello, debemos ir a encontrarnos en nuestra fundación para rescatar nuestra república, rescatar nuestra constitución de 1940 y poder vivir en democracia. El padre Félix Varela nos presenta el camino para una verdadera transformación social, formar hombres virtuosos, pues no hay patria sin virtud. Carlos, jamás te perdonarán lo que hiciste. Carlos, jamás te perdonarán lo que hiciste.